No solo de Twitter vive el hombre y por suerte hay tantas redes sociales como personas. Por eso en Trending Murcia vamos a hacer un breve repaso de las más raras que hemos encontrado. La primera cuenta con uno de los grandes protagonistas de Internet, los gatos, Cat Emoji. Según sus propios usuarios es el Pinterest de los gatos. Básicamente esta red social va de dueños que se hacen pasar por sus gatos y chatean sobre sus siete vidas. Para entrar en la siguiente red social hace falta cumplir un requisito muy importante. ¿Estar borracho? Liber solo permite su acceso después de que hayas demostrado que has tomado unas copas de más tras conectarle un alcoholímetro a tu smartphone. Sus usuarios ya han pedido una red social para personas con resaca. Pero nuestra favorita se llama Cloak y algunos la definen como la red antisocial. Su descripción es toda una declaración de intenciones. Evita a tus ex compañeros de trabajo, ese tío al que le gusta pararte y charlar y a cualquiera con el que no te gustaría cruzarte. Cloak utiliza el motor de localización de Instagram y Foresquare para así poder evitar encuentros no deseados con vuestros contactos. Vamos, que es ideal si al día anterior entraste el Liber. Comienza Trending Murcia. Y comenzamos escuchando al tuitero Nacho Tomás en nuestra sección Arden las redes para que nos dé su opinión con total libertad sobre alguno de los trending topics de la semana en Twitter. ¿Qué tema has elegido, Nacho? Una de las noticias más importantes de estas últimas semanas, en mi opinión, ha sido la acción que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid, llamada por muchos cortar la Gran Vía. Y ellos la han llamado Abre Gran Vía, con mucho acierto en mi opinión. ¿De qué se trata? Pues de intentar cortar la circulación de vehículos y abrir la Gran Vía a la gente. Esto es algo que parece que puede ser una locura y algunos comerciantes, algunos peatones, gente que vive en esa zona se han echado las manos a la cabeza. Pero si recordamos, esto es algo que ha pasado en muchísimos sitios y al principio cuesta porque el ser humano tiene bastante miedo al riesgo, tiene bastante miedo a los cambios. Pero en cuanto lo digiere y ve los beneficios que tiene, algún inconveniente tendrá, por supuesto, pero yo creo que los beneficios son mucho mayores, lo acepta y lo hace como tal. Pregúntale tú ahora mismo a los comerciantes en Murcia, por ejemplo, de la Trapería, de Santo Domingo, de la Plaza de la Catedral, que hace unos años se podía pasar por ahí en coche. Pregúntale ahora que se permitiera de nuevo la entrada de coches. ¿Se echarían las manos a la cabeza si alguien solamente se lo planteara? Uno de los cortes más recientes que ha habido en Murcia ha sido el de la Avenida de la Libertad y también ahora mismo nadie se podría plantear que volviera a circular coches. Es algo que pasa en Londres, yo lo he visto con mis propios ojos, en Nueva York, incluso en Berlín, que no lo he vivido, pero sí que es ese que se está planteando la posibilidad de cerrar la gran avenida Unterdel Linden, que es la que tiene la puerta de Brandenburgo, a la circulación de vehículos. Yo creo que es algo que tenemos que velar por nuestra movilidad, por nuestra salud, por nuestra cercanía con los niños, por las ciudades de volverlas a las personas y que no haga falta venir a sitios como este para volver a disfrutar del aire limpio. Llega la hora de nuestro repaso semanal a las noticias que han sido Trending Topic. El pasado martes se celebró el Día de la Constitución, algo que muchos tuiteros aprovecharon para mostrar su orgullo por vivir en España, mientras que otros decidieron protestar por varios artículos que no se están cumpliendo actualmente. El fútbol es sin duda uno de los reyes de Twitter, algo que se volvió a demostrar el pasado miércoles, durante la última jornada de la Liguilla de Champions. Por cierto, todos los equipos españoles están en octavos y ya conocemos a sus rivales. El jueves Twitter se volcó con el 36º aniversario de la muerte del músico John Lennon y sus usuarios aprovecharon para brindarle un homenaje desde las redes sociales. Estos son solo algunos. Repasamos ya todos los titulares. Twitter también se acordó de ellos, los voluntarios, en su Día Mundial que se celebró el pasado lunes. Los tuiteros dieron visibilidad a esta labor más que necesaria y desinteresada. No hay que olvidar que el voluntario contribuye a que la paz y el desarrollo sostenible sean una realidad en nuestra sociedad. Fueron muchas las asociaciones y ONGs que agradecieron a través de las redes sociales el trabajo que realizan estas personas anónimas que ponen a disposición de los demás el recurso más valioso que tienen, su tiempo. Si tenéis dudas sobre cómo ser voluntario o queréis conocer la experiencia de otros, no os perdáis este vídeo de nuestra influencer de hace unas semanas, la chica del andén. Cuando realmente empecé a ser voluntaria fue hace tres años en una protectora de animales en la que estuve un año y algo y luego me cambié a un refugio de animales un poquito más pequeño. Decidí probar en la Cruz Roja ayudando a personas en la rama laboral. Y luego también he hecho acciones voluntarias puntuales de uno o dos días como son ayudar al banco de alimentos a recolectar comida. Ambas experiencias me han aportado sensaciones fantásticas y me han hecho crecer mucho como persona. Y no voy a negar que han habido momentos duros como cuando un perrete no pasa la operación o una persona se te derrumba y te dice que es que tiene que alimentar a sus dos hijos. Pero tú al fin y al cabo estás haciendo todo lo posible por ayudarle y ellos lo notan y todos a su manera te lo agradecen. Porque como dice el lema de la plataforma del voluntariado en España, hacer voluntariado es querer cambiar el mundo y hacerlo. Los tuiteros también celebraron, aunque cada uno a su manera, el Día de la Constitución. La Carta Magna cumple 38 años y la bipolaridad en torno a su utilidad queda muy patente en Twitter. Por un lado están los que valoran positivamente los artículos de este texto, como Miguel Ángel Soler, alias Sicario, integrante del grupo de rap Hablando en Plata. Y aunque haya que hacerle alguna reformilla, algún retoquillo que hay que hacerle, porque hay que retocarlo un poquillo. Ya las cosas como son, que está un poquillo obsoleta, porque los tiempos van cambiando. Podemos disfrutar de libertad de expresión, no hay racismo, hay partidos políticos que no están en la clandestinidad, igualdad de sexo, cuántas cosas tiene la Constitución. Pero los que hicieron más ruido fueron sin duda los que reclaman una reforma de la misma. Estos tuiteros exigen un cumplimiento a rajatabla de, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Eso sí, no cabe duda de que todos nos acordamos del Día de la Constitución, al menos por el día festivo. El pasado miércoles acabó la fase de grupos de la Champions League con una gran noticia, el concurso en octavos de final de los cuatro equipos españoles. Por eso, Champions fue trending topic en nuestro país. La victoria por 4-0 del Barcelona frente al Borussia Mönchengladbach le mantuvo en la primera plaza de su grupo, al igual que al Atlético, que a pesar de su derrota con el Bayern de Múnich, terminó líder del grupo D. Por su parte, tras los sendos empates del Real Madrid y Sevilla, ambos equipos han concluido la fase de grupos en segunda posición. Ante este panorama, las quinielas entraron en juego en Twitter, sobre los posibles rivales en octavos de los equipos españoles. Y, por supuesto, los divertidos memes tampoco faltaron a la cita. Aunque todo eso ya ha quedado resuelto este mediodía, seguro que tendremos debate en Twitter sobre la suerte que ha sonreído, o no, a los equipos españoles. El 8 de diciembre de 1980 sigue permanente en la memoria de muchos amantes de la música. Esa fue la fecha en la que Mark David Chapman disparó contra John Lennon por la espalda cuatro veces en la entrada del Hotel Dakota, poco después de que le firmara un autógrafo. A 36 años de la muerte, el mítico cantante de los Beatles, seguidores del cantante y compositor británico, decidieron rendirle un homenaje a través de Twitter. Los tuiteros recordaron algunas de sus composiciones más famosas y sus citas más reconocidas. Yoko Ono y George Harrison también utilizaron la red social para rendirle tributo. Pero el homenaje no fue solo virtual. Muchos de sus fans se congregaron en el mosaico Imagine de la sección Strawberry Fields de Central Park en Nueva York. Allí admiradores de John Lennon colocaron fotos y flores con los que mantienen vivo su recuerdo. El estreno del tráiler de la nueva película de Spider-Man ha estado en boca de todos en Twitter. La etiqueta Spider-Man Homecoming fue el hashtag elegido por Marvel Studios para que los tuiteros comentaran sus impresiones sobre este aperitivo de la película. Ya se sabía que Tom Holland encarnaría a Peter Parker y que Michael Keaton haría de villano, pero lo que se desconocía era dónde comenzaría este tercer reinicio de la saga del Hombre Araña. Duda despejada. Spider-Man Homecoming retoma esta escena de Capitán América Civil War, donde Iron Man comparte protagonismo con el arácnido superhéroe. Además, en el teaser de la película hemos descubierto el nuevo complemento en el uniforme de Spider-Man, una tela de araña que a modo de alas le permite volar. La mayoría de los fans parece estar conforme con estas primeras imágenes, aunque no todos los tuiteros han quedado satisfechos. Ahora solo queda esperar a ver la película completa el próximo 7 de julio. Sí, San Fermín. Una broma y una supuesta agresión son los ingredientes de la etiqueta que más repercusión ha tenido en redes sociales durante este fin de semana, almohadilla Caranchoa. El youtuber alicantino Mr. Gran Bomba, conocido por burlarse de la gente a través de una cámara oculta, gastó esta broma a un repartidor de mensajería llamándolo Caranchoa. A ver si me aclaró Caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte más o menos? Caranchoa, si te doy una hostia. ¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta. Estamos en directo, que es una broma. ¿Y la cámara? Que no, que te broma, hombre, que te broma. ¿Qué te broma, hombre? ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Tras este incidente, el conocido youtuber decidió acudir al hospital y denunciar lo que él considera una agresión ante la policía. ¿Por qué hago esto? Para que me pida perdón. Yo no quiero nada a cambio, no quiero dinero, no quiero nada. Va a ser gracioso también cuando le llame al jefe de su empresa para preguntarle qué hace agrediendo a clientes. Porque yo soy cliente de esta empresa donde está trabajando este hombre. Una vez publicado en las redes, el vídeo corrió como la pólvora y abrió un debate sobre dónde está el límite entre este tipo de bromas, teniendo en cuenta, eso sí, que la violencia nunca está justificada. Las versiones de Cara Anchoa a través de los memes también han inundado Twitter. Ya solo queda saber en qué términos se pronuncia la justicia sobre este asunto. En nuestro Top Tren de esta semana vamos a hablar de una de las polémicas sobre la corrección política que tanto hacen arde las redes. La semana pasada el popular youtuber Thorman publicó un videoclip llamado Yo soy feminista moderna, arremetiendo a través del sentido del humor contra la poca empatía de este sector. Por supuesto, el vídeo ha cosechado numerosas críticas, ya que muchos tuiteros consideran que esta sátira estuvo fuera de lugar y fue de poca ayuda al movimiento feminista. Algunos no han tenido en cuenta el background de Thorman, famoso por parodiar otros sectores de la sociedad, como los raperos, heavys, góticos e incluso los canis, vídeos que, por cierto, le costaron diversas amenazas e incluso intentos de agresión. Twitter, como el gran ágora moderna que es, ha acogido un apasionado debate durante estos días de tuiteros que están a favor y en contra. El propio autor ha tenido que salir al paso de las críticas, afirmando que el feminismo sigue siendo muy necesario, pero no el idiotismo. Eso sí, pese a las críticas recibidas, el vídeo ya lleva cerca de 144.000 me gusta, frente a solo 18.000 no me gusta. Polémica en Twitter y veremos si también en Trending Murcia. O sea, comenzamos con la valoración de dos tuiteros que saben mucho de YouTube, Elena y Chema, del canal Ventilando. ¿Os ha parecido divertido el vídeo de Thorman o pensáis que se ha pasado un poco de la raya? A mí personalmente el vídeo, pues la verdad es que no me gusta mucho, pero entiendo perfectamente que tiene que haber sentido del humor de todo tipo y que tampoco dice nada que se salga de lo normal. Sí, yo también como mujer, en la parte de las dos, yo lo veo a veces gracioso, a mí no me ofende, o sea, que yo creo que ese recuerdo que se ha armado tampoco es para tanto, la verdad, hay que reírse de uno mismo. Claro, hay que tener sentido del humor y estas cosas, es que mucha gente está constantemente pendiente de a ver qué puede criticar o a ver qué ha dicho mal y tal, y no hay que ser así, una cosa te puede hacer gracia o no te puede hacer gracia, pero mosquearse por esto... Claro, y un poco de libertad que tampoco hace daño a nadie. Hay que tomarse las cosas con más humo. Coincidirá Patricia Magro con ellos, te escuchamos. El revuelo que ha causado el vídeo ha pillado a algunos por sorpresa, pero seguro que a él no, porque con la explicación que daba del vídeo, dejando claro que va solo dirigido, primero que es en tono de comedia y segundo que es solo una caricatura de un perfil muy concreto dentro del movimiento del feminismo, pues él entiendo que estará encantado con la repercusión que ha tenido. En cuanto al vídeo, pues yo reconozco que tomándomelo a broma y sabiendo las indicaciones que dice que son solo un estereotipo muy concreto de cierta gente, la verdad es que en algunos momentos me he reído bastante, lo tengo que reconocer, pero es verdad que el tema del feminismo es un tema que debería estar más de actualidad de lo que está, debería tomárselo la gente más en serio de lo que se lo toma, seguramente empañado por a lo mejor precisamente este estereotipo que está caracterizado en el vídeo, entonces puedo entender que haya gente que no le guste que se hagan bromas con el tema, porque deberíamos estar, por lo menos la gran parte de la sociedad, bastante mentalizados en apoyar el feminismo, el feminismo de verdad. Nuestro próximo protagonista posee un golpe de revés que es la envidia del circuito tenístico mundial. Trendy Murcia ha estado con Nico Almagro y con él hemos repasado su temporada y por supuesto también hemos conocido un poco mejor su faceta como tuitero. Para él va nuestro Fab de la noche. La temporada ha dejado un sabor agridulce para Nico Almagro. Después del título en Estoril y la final de Buenos Aires, no consiguió los resultados previstos en tierra batida. Quizá después de esos dos torneos sufrí un pequeño bajón por cansancio físico y bueno, quizá también un poco mental al pensar que estaba volviendo y que las cosas iban a ser fáciles. Tras acabar el año en el puesto 44 de la ATP, Almagro se plantea para 2017 ir paso a paso. La vuelta al equipo de Copa Davis la contempla lejana. Los objetivos en el mundo del tenis debo planteármelos a nivel individual y bueno, y para poder abrir esa puerta creo que debo dar lo mejor de mí mismo en todos los torneos y bueno, y esperar a ver qué es lo que ocurre. Es una cosa que no depende de mí. Desde el año 2011 el tenista murciano tiene cuenta en Twitter, pero ¿queréis saber por qué se la creo? Todo comenzó por un amigo del circuito, por Juan Ignacio Chela, argentino. Creo que él es uno de los influencers más importantes de Sudamérica. Juan, a ver si necesito seguidores, necesito seguidores y bueno. Así define su relación con Twitter. Pues una relación amor-odio, sobre todo porque bueno, amor porque puedo devolver todo el cariño que recibo y bueno, y un poco odio porque creo que estamos un poco indefensos ante la facilidad de que se nos pueda insultar, de que se nos pueda faltar respeto, que se nos pueda amenazar. A veces pues entro un poquito al trapo que no debería. Gracias a un anuncio y a YouTube hemos desvirtualizado a su mascota, Loco. Él no entra en casa, prácticamente casi todo el anuncio se rodó dentro de casa. Se puso un poco nervioso, hubo momentos en los que se puso un poco nervioso, no se podía calmar, se ponía muy tenso. Fue una experiencia bonita, diferente y a la vez creo que la volvería a repetir. ¿Y sabrán Ico con cuál de sus 143.000 seguidores interactúa más? Es un deportista también. Miguelín, Miguelín. Tuvimos la suerte de hace unos años conocernos por medio de Pablo Roberto y bueno, se creó un vínculo cercano, un vínculo de amistad realmente bonito. Su deseo en forma de hashtag para el próximo año está dedicado al nuevo miembro de su familia que llegará en febrero. Que mi hijo sea feliz. Nuestro influencer de la semana es Arch enero y un referente en el mundo de la música aplicada a la imagen. El compositor y productor Pedro Contreras, que ha estado nominado a premios tan prestigiosos como los Goya, nos explica la importancia de Twitter en su profesión. Lo vemos. Hola Silvia y amigos de Trending Murcia, soy Pedro Contreras y bueno, agradeceros estos minutos que pueda compartir con vosotros sobre mi experiencia con las redes sociales. El darte a conocer las redes sociales no solo nos puede servir personalmente para que la gente vea nuestro perfil de persona o de nuestro carácter o nuestras aficiones, sino que profesionalmente a mí, que es lo que más me fijo y lo que más me aporta, encontrar el perfil de persona profesional o la persona que necesito en un determinado momento para un determinado trabajo. es súper accesible y muy fácil ponerte en contacto con esa persona y poder preguntarle lo que te apetece y podemos comenzar juntos un gran proyecto y que sea inmediato todo esto. De hace unos años para acá he notado muchísimas diferencias, sobre todo a la hora del trabajo, de viajar menos, de poder trabajar con grandes profesionales que están a una larga distancia de aquí, a muchísima distancia de aquí y poder hacer un gran proyecto, un gran trabajo y con una calidad sorprendente. Cuando hace unos años tenías que desplazarte, tenías que viajar muchísimo para poder hacer este tipo de cosas. Creo que hay que aprovecharse de todo esto, hay que enriquecerse, que lo podamos utilizar para enriquecernos personalmente y, como no profesionalmente, desarrollar nuestros sueños y, por supuesto, compartirlo con los demás. Las imágenes son, sin duda, los contenidos indiscutibles en las redes sociales. En nuestro Tren Gadget os descubrimos IEM, una plataforma que te permite editar, compartir y hacer visibles tus fotografías sociales. IEM es una aplicación basada en la imagen que actúa a modo de red social y supone una alternativa a Instagram. ¿Quieres saber lo que se puede hacer con ella? En primer lugar, toma una foto o selecciónala de la galería de imágenes de tu dispositivo. Después, aplícale alguno de los filtros y marcos que propone IEM para darle un aspecto más profesional a la imagen. A continuación, elige tu ubicación si lo deseas. Ponle un nombre a la foto y etiqueta a los amigos que aparezcan en ella. Cuando acabes, puedes compartirla a través de Twitter y otras redes sociales. Además, a través del buscador de etiquetas puedes encontrar imágenes que sean de tu interés y también ampliar tu círculo de amigos que compartan tus mismos intereses. ¿Te preocupa la seguridad de tu contraseña en Twitter? ¿Te gustaría saber cómo conseguir un mayor engagement con tus followers a través de las llamadas a la acción desde tu cuenta de Twitter? Atentos a los tips de nuestros expertos. Como bien sabemos, el propósito de las contraseñas es evitar accesos no deseados. Por ejemplo, evitar que alguien lea nuestro correo electrónico. No obstante, hay una serie de consejos que nos pueden ayudar a minimizar esos riesgos, como cambiar la contraseña periódicamente. También, tampoco deberíamos utilizar esa contraseña, la misma contraseña, para distintos servicios, ya que si alguien accede a uno de esos servicios, automáticamente va a poder entrar en el resto sin mayor dificultad. Y es muy importante, aunque no se realice, aunque se haga con frecuencia la práctica, es muy importante no utilizar información personal como contraseña. Por ejemplo, el nombre de nuestra mascota o nuestra fecha de nacimiento, ya que es algo que se puede adivinar frecuentemente. Y jamás, jamás apuntar la contraseña. Siempre memorizarla. Pero, si tenemos que se nos pueda olvidar, un truco sería poner como contraseña una frase que la identifiquemos con algo o guarde alguna relación con una actividad que desempeñemos diariamente. Un buen ejemplo sería Trending Murcia, lunes a las 20 horas. Mejor si combinamos palabras con números. Pero, insisto, el consejo más importante es no utilizar la misma contraseña para distintos servicios. Si quieres que tus seguidores interactúen con tus tweets, tendrás que ser tú el que dé el paso e introduzcas llamadas a la acción. Una llamada a la acción sería una frase tan simple como haz clic aquí, haz un RT, e incluso pues lanzar preguntas, pedir opiniones... Todo eso serían llamadas a la acción. Mi consejo es que las llamadas a la acción sean muy claras y concisas. Que le digas muy claramente al usuario qué es lo que esperas de él. Y que además solamente incluyas una por tweet. Así que bueno, aprovecha e introduce llamadas a la acción en todos tus tweets. Hoy para nuestra recomendación semanal hemos elegido un tuitero muy ilustre. El profesor de la Universidad de Murcia, José Manuel Nicolás López. Este divulgador científico es autor del conocido blog Exciencia y además colabora en diversos medios de comunicación como Hot Town, Cadenaser y el diario La Verdad de Murcia. Especializado en bioquímica, biotecnología y nutrición, José Manuel destaca por un estilo ameno y directo, ya que su objetivo es hacer que la ciencia sea comprensible para todos sus lectores. Durante toda su carrera ha publicado varios libros y queremos destacar el más reciente Vamos a comprar mentiras. En él nos ofrece su particular visión sobre el consumo y la efectividad de algunos productos cosméticos y alimenticios de ciertas multinacionales. Además de algunos consejos al consumidor para que no sea engañado. Y por supuesto en su cuenta de Twitter, arroba escientiajmln, encontraréis un poco de todo esto, así que a darle al follow. Ha llegado el momento de repasar a golpe de tuit lo más destacado de las cuentas de Twitter de los programas de televisión murciana. Esta declaración de Antonio Urbina, secretario de organización de Podemos de la región, durante su visita el pasado lunes a El Poligrama, tuvo mucha repercusión en la red. Os recordamos que este espacio político, presentado por Ángela Moreno, podéis verlo en directo a partir de la una y media de la tarde. Cas no ha faltado a la cita con su encuesta esta semana. Desde el programa de consumo, ahorros, seguridad y hogar, nos preguntan sobre nuestros hábitos de reciclaje. Hasta este miércoles tenéis de plazo para responder a la pregunta. Y en arroba Trendy Murcia, los fans de Ruth Lorenzo dejaron patente lo mucho que les gustó la entrevista de la semana pasada, en la que algunos descubrieron el secreto mejor guardado de Twitter de la cantante murciana más internacional. Si todavía no lo sabéis, os animamos a que paséis por nuestro canal de YouTube. Llega la hora de decir adiós, pero por suerte y gracias a las redes sociales, para cualquier cosa que queráis decirnos, ya sabéis dónde encontrarnos. Hoy os dejamos con una reflexión del gran filósofo Platón, que os va a dar mucho que pensar. ¿Para qué salir de la caverna en busca de conocimientos si dentro tengo Twitter? ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Vace para ayudar! ¡enceч hay un ish reminisco expert! ¡Gracias! ¡Just radi 데� buffarleson! ¡Para que te mueven un puntual por último paso! ¡Gracias!